El club de pescadores te invita a asociarte pagando la misma cuota de ingreso del año pasado con acceso al club frente al aeroparque y también a las sedes de Barca Grande, Chascomús, Santa Clara del Mar y El Guazú con excelente pesca durante todo el año y además unas instalaciones de primer nivel podés disfrutar del club durante las 24 horas del día Comunicate al WhatsApp 11 40 39 35 33 o al teléfono 4773 36 36 Visita www.club-delmedio-pescadores.com.ar